Compañeras y compañeros maestros agremiados a la sección 10, es un gusto saludarles desde este nuevo estudio de grabación digital que hoy inauguramos, Diseño Digital y Transmisión Remota, que hoy se pone en marcha en el edificio de la sección 10, para beneficio de todos sus agremiados aquí en la Ciudad de México. Este espacio es parte de la remodelación de sus instalaciones que les permitirán proporcionar una atención digna en instalaciones apropiadas y modernas. Desde aquí me dirijo a todos ustedes, los maestros de esta sección 10 del CENTE, de sus distintos niveles educativos que elaboran en los planteles de la Ciudad de México, secundarias diurnas, secundarias técnicas, secundarias para trabajadores, telesecundarias, educación física, los centros de estudios tecnológicos, industriales y de servicios, los centros de capacitación para el trabajo industrial, educación indígena, para externarles el reconocimiento del CENTE por su enorme esfuerzo y profesionalismo demostrado en este ciclo escolar que concluye este próximo 8 de julio. Hoy tengo el honor de que nos acompañe aquí en la Casa de los Maestros, en la Casa de la Sección 10 de nuestro sindicato, el doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, quien es el titular de la Administración de los Servicios Educativos de la Ciudad de México. Y también está aquí el dirigente de la Sección 10, el maestro Gustavo Vera Franco. Una vez más, bienvenidos, bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Una vez más, los maestros de la Sección 10, con la frente en alto, demuestran que les saben cumplir a los niños y jóvenes de la Ciudad de México con el propósito de construir firmemente el futuro de la patria. En toda esta gran ciudad, desde la parte más urbana y céntrica, y hasta las colonias más pequeñas en la periferia, ahí hay una escuela pública. Hoy es un día de fiesta para los niños, los jóvenes y sus familias. Es el fin de otro año más y significa para todos el momento preciso de recoger el esfuerzo realizado durante todo un ciclo escolar. Para la gran mayoría de nuestros alumnos, esta fecha simboliza el logro de una meta más en su desarrollo personal académico. Detrás de esos sueños está el gran esfuerzo y compromiso que todos los días del calendario escolar realizan los maestros de México. Detrás de esos anhelos está el gran trabajo cotidiano y responsable del Magisterio, que es lo que permite mantener en los ojos de nuestros niños y jóvenes educandos la esperanza real de un mejor futuro para ellos y para nuestro México. Detrás de esa esperanza está la prueba fehaciente de que la mejor defensa de la educación y la escuela pública que establece el artículo tercero de nuestra Constitución la realizan los maestros del CENTE con su quehacer educativo. Al interior de las aulas, todos los días. Ese es el único camino que verdaderamente puede lograr transformar nuestro sistema educativo nacional y garantizar una educación de calidad con equidad para todos los mexicanos. Si bien se inicia un periodo de receso escolar completamente merecido, no olvidemos que estamos viviendo tiempos de cambios y de nuevos desafíos. En la parte final de este año escolar que concluye, nuestra organización sindical ha logrado participar de manera decidida en la definición del nuevo acuerdo educativo y de la nueva escuela mexicana. Hemos participado de manera positiva en los espacios de discusión de las leyes secundarias de la reforma del pasado 15 de mayo. Gracias a todos quienes dignamente han llevado la voz de los maestros del CENTE al Congreso de la Unión y debemos estar pendientes de nuestra presencia en la discusión a finales de este mes de julio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en lo referente a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Ley del Sistema para la Mejora Continua de la Educación y los cambios en la Ley General de Educación. Es un compromiso ineludible. Si nos reclamamos ser actores principales del proceso educativo, debemos participar activamente en esa discusión, simplemente porque se trata de nuestra materia de trabajo. Como resultado de la respuesta a nuestro pliego nacional de demandas 2019, como organización sindical en este receso, también estaremos muy activos en el seguimiento de las mesas de trabajo CET-CENTE de los temas relativos a la basificación, regularización y compactación, reglamentos y prestaciones para el personal docente y no docente de educación básica, educación media superior y educación superior. Mención especial merecerá el seguimiento que mantendremos a nuestro pliego nacional de demandas para el mejoramiento de la seguridad social derivado de una amplia consulta entre nuestros agremiados y que se presentó en días pasados al Director General del Issste. Estaremos muy pendientes de lograr avances en nuestras sensibles demandas. Para el inicio del próximo ciclo escolar, estaremos listos para complementar en todas las escuelas de esta combativa sección 10 la entrega del manual de gestoría que facilitará a los maestros en conocer plenamente sus derechos y prestaciones desde el primer día del regreso a clases. Será una valiosa herramienta de trabajo, sin duda. En el CENTE y en la sección 10, seguiremos trabajando todos los días para representarte dignamente. Y aunque nos sentimos orgullosos de los avances alcanzados, no bajaremos los brazos y seguiremos unidos hasta lograr que el alto compromiso que muestran diariamente los maestros de la Ciudad de México para impulsar el sistema educativo nacional sea proporcional a las condiciones que se nos otorguen a cambio de este esfuerzo. Aunque sabemos que el mejor y el más valioso reconocimiento a su labor porque simplemente no tiene precio, es el de la gratitud de todos los alumnos que pasaron por sus aulas y que ustedes ayudaron a formar. Desde el CENTE aplaudimos el enorme esfuerzo realizado y el alto compromiso demostrado en su noble labor. Felicidades a todas y todos ustedes por haber logrado concluir satisfactoriamente un ciclo escolar más en su trayectoria laboral. Gracias por ser maestros y gracias por ser parte del CENTE. Gracias, compañeras y compañeros. Disfruten su merecido receso. Nosotros en el CENTE seguiremos nuestros labores de forma continua buscando defender nuestros derechos laborales y prestacionales. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.